Vale, meto esto en mi carro, a ver que más, como me voy a morir con el carrito, es super guay. Bienvenidos a mi tienda de cosas chinas. Hola, buenas. Hola. ¿Qué estabas ahí? Tecleando. No me cobro todavía nada, no me cobro usted todavía nada. ¿Qué es esto? Una tienda de cosas chinas. Pero noto como algo diferente. En la tienda, no sé, como la estructura de la tienda. Antes nuevamente esto estaba aquí y ese carro no estaba. A ver, ¿se puede lanzar hacia aquí? Rueda. ¡Wiii! A ver, a ver. Mira señorita, mira, mira. ¡Wiii! ¡Wiii! No, usted no hace wii bien. Usted no hace wii bien. ¡Wiii! ¡Wiii! Ahora sí, ahora sí. ¿Y esto para qué es el carro? Para que vayas por aquí. ¡Wii, quiero esto! Ah, que ya no es una tienda, ya es un supermercado en todas reglas. Como mola, ¿no? Sí. ¿Y esto qué es? ¿De cosas andaluzas, no? De cosas. Ah, cosas andaluzas. Mira, muy típico, ve las letras. De cosas de China. ¿De China? Sí. Pues yo parecía que era como andaluz. Yo no sé dónde ves tú la andaluz. ¿El qué? Que yo no sé dónde ves tú la andaluz. Vale, y veo por aquí que tienes cosas aquí, cosas aquí. Luego hay un montón de cosas. ¡Hay algo de Zoraemon a él! Y de un muñeco de un mono que no conozco. Vale, y atrás también hay más cosas, ¿no? Pues no sé. ¿Qué hago? ¿Doy una vuelta por su tienda? ¿Voy preguntándole? ¿O usted me va indicando? ¿O me dice usted pasillo 2? ¡Eh, eh! Mira, yo voy con mi carro. Y le digo, perdone, ¿dónde está la sección de charcutería? ¿Vale? Y usted me dice... Venga, empezamos. Venga, venga, venga. Sí, así me divierte, así me divierte. Venga, a ver. Voy con mi carro sin moneda. Hola, buenas. Perdone, estoy buscando la sección de frutos del bosque. Aquí no hay. Ah, pues... A ver, aquí existe un pasillo que es este. Y es variado. Y ya está. ¡Uy, qué sosa! Bueno, venga, pues paso. A ver. ¿Qué hay por aquí? Vamos a mirar. Vale. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es esto de aquí? Chuches de Doraemon. Vale, pero los precios veo que no están puestos, señorita. Ya, ¿por qué? Usted no ha puesto los precios. Porque me pregunta. Ah, le pregunto cada cosa. Venga, vale, pues vamos a hacerlo más divertido. Venga, a ver. O sea, yo le voy preguntando los precios, ¿no? De las cosas. Sí. En vez de que usted me diga, pues aquí vendo esto. Vale, venga. Yo voy con mi carro. Cojo esto. Digo, uy, qué chulo de Doraemon. ¿Cuánto valdrá? No lo sé. No pasa nada. Lo meto en mi carro. Voy hasta la cajera. ¿Cajera? ¿Cuánto? No, no. A partir de ahora... ¿Cuánto es esto? Dos euros. Pues no lo quiero. ¿Ahora qué hacemos? Lo dejo aquí o lo llevo a su sitio. Pues lo meto en mi carro. Doy para atrás. A ver, señor. Señor, señor. Dos euros. Y lo vuelvo a poner en su sitio. Señor. Y ahora digo, ¿cuánto valdrá esto? Qué cómodo. Voy a meterlo aquí. Venga, voy hasta la cajera. Tirititi. Y lo vuelvo a llevar. Perdón. ¿Cuánto es esto? No es. Pero ya que estoy, míramelo. Pero usted puede preguntar desde allí. Ah, que somos verduleros ahora. Venga, vale. Señora cajera. ¿Esto cuánto es? Estamos al lado. Ah, vale. 50. Vale. ¿Y esto, señora, cuánto es? Un euro. Un euro. ¿Y esto qué es? Esto es de queso. Queso con sabor a peach. ¿Qué es eso? ¿De queso? Es queso con sabor a peach. ¿Qué es eso? ¿De queso? ¿Lo pillas o no? Era una gracia así, dialecta, no. Es queso con sabor a peach. ¡Pitch! Con sabor a peach. ¡Ah! ¿Qué es? ¿Usted qué es bilingüe ahora? La broma. ¿Esto es melocotón? Claro, sí. Pues que peach es de Mario. Vale, pues. Es peach con queso. O sea, supuestamente melocotón con queso. De toda la vida. Eso lo comió yo un montón. Yo cuando estoy en casa digo, voy a abrirme un melocotón y voy a ponerle un poquito de queso. Siempre es mi merienda favorita. Vale, esto al final que me ha dicho. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? 50 céntimos. Bueno, lo cogió porque es barato, pero yo no sé qué es. Un pastel. Sí. Sí, sí, pero un pastel feo. Pero yo. Vale. ¿Qué más? ¡Me encanta este muñeco! Porque este muñeco sale en un montón de juguetes chinos. Lo sé. En grúas y cosas así. ¡Ah! Algo se ha caído. Yo no lo he tocado. ¿De qué se ríe usted, señorita? No sé, estará usted riendo de mí, ¿no? ¿Qué es eso? A ver, no lo sé. O sea, sabrá usted qué es su tienda. No, pero... No llega, no llega. ¡Ah! Lo de George. ¿Lo de George? ¿Dónde pone...? Es que creo que ese muñeco se llama George. Ah, usted ve esta letra y dice, se llama George. Aquí pone George. ¡No! Yo creo que es José Juan. Es José Juan el Mono. ¿A qué se ríe? José Juan el Mono. José Juan el Mono. Putin instantáneo. Espérate. 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 Este es el de... Pone Putin instantáneo. A ver, señores, que hacéis las etiquetas. Será... Pudin instantáneo. Con D. No con T. Con D. O sea, en su tienda escriben las cosas mal en poner Putin. Pues voy a comprarme un Putin instantáneo, que me molan los Putin instantáneos de toda la vida. He comido un montón de Putin instantáneo. ¿Esto qué es? Es de Doraemon. ¿De Doraemon? El gato cósmico. Mira, se saca cosas de bolsillo. Ese es los Minions. ¿Lo qué? ¡Los Minions! Ah, que es de cebolla. Perfecto. De onion. Me lo llevo. ¿Qué más es por aquí? Pocky. Esto no se ve que nada me gusta. Seguro que sabe hasta mal. Esto. Esto me mola un montón. No sé, esto es pescado. ¡Eh! ¡Cinta me hacía falta! ¿Cuánto vale la cinta? ¿También la vende o es que se ataba ahí de regalo? No, vale, vale. Un céntimo. Está muy bien. Todos los productos concuerdan con esto. Vale, Maca. ¡Mira! ¡De larva! Esto es una serie de Netflix. Ya, yo me la había visto. Aunque aquí si le di la vuelta en vez de larva pondrá lava. ¿Dónde va a poner lava? Aperitivo de maíz. No pone ni el nombre. Vale. Mira como... ¡Ah! Trae una pegatina, ¿te imaginas? A ver. Son palomitas normales, ¿no? Sí. Sabor... ¿Mais? Oici. A mi hija... No se lo he contado, es que tengo una hija que se llama... Que se llama Hortensia. ¿Y le vas a coger cosas a tu hija Hortensia? Porque sí. ¿A usted le molesta que tenga una hija que se llame Hortensia? Porque últimamente cada vez que digo Hortensia, usted se pone de una manera que yo no lo entiendo, eh. Vale, meto esto en mi carro. A ver, ¿qué más? Como me mone con el carrito, es súper guay. Luego cambiamos los papis. ¿Quieres ponerte tú luego con el carrito? Sí. Seguimos. El carrito, gong, gong. Mira, y es como una moto. Gong, gong, gong. Señor, señor. ¿Qué? Es que los niños son muy brutos. ¿Esto qué es? Mira, voy a hacer como los típicos niños en las tiendas, ¿vale? Cuando son muy pequeños. ¡Esto les gusta! ¡Esto está un montón de chulos! ¡Mira! ¡De Naruto! Este se llama Shashuke. Ah, ese también. Mola. Vale, pues lo meto aquí. Hay dos por uno. ¿Dos por uno? Sí. Vale, entonces puedo coger este, ¿no? Y esto. ¿O qué? Sí, a verlo. ¿O los dos de Shashuke? Lo que quieras. Ah, lo que quieras. Pues me llevo el de Doraimo. Vale. ¿Dos por uno? No. Bueno, no. En Ramens. En Ramens. Qué fina si usted, ¿no? Usted ahora es japonesa. Calle aquí atrás. Quítese o que no. No veo, señorita. Echa para el lado, por favor. Señor, señor. Mira qué es esto. Aquí hay otro. Y un niño contento, mira. Mira, esto es súper japonés. Súper, esto se, esto es buble world. Súper japonés. Mira, mira, mire ese. Aunque seguro que si damos la vuelta pone, mira, justo pone Made in China. Es lo que tenía que poner. Es que cualquier cosa que pongas en la tienda esta es Made in China. Seguro que mira a mí. Este reloj es Made in China. A ver qué más. Señor, señor. Esto, ¿qué es? Esto es Molto. Molto Bene. Molto, ¿no? Pon aquí Molto. Sí, Molto Bene. ¿Dónde está el Molto B? Fabricado. Lo mejor es la barra de pan. ¿Eh? La barra de pan dibujada. ¿La barra de pan aquí dibujada? Si es que cuando un niño está aburrido. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Señor. ¿Qué? Señor. Acuérdese que hay dos por uno pero solo en ramen. Ah, pues démelo, démelo, por favor. Este. Sí. Mira, hoy tengo carro para llevarme. Normalmente tengo que llevármelo en la mano. Es un calefactor. ¿Cuánto sale el calefactor? Seguro que es Made in China. Eso no es mejor. ¿Será Made in China? Made in China. Mira, justo. Made in China. Qué fuerte. Todos los productos son de China, ¿eh? Esos son 50 euros. Esa ropa seguro que es Made in Indonesia. ¿De qué se ríe usted? A ver, vale, aquí tenemos ramen. Tiene esto aquí. Tiene esto picante. ¿Qué es esto tan chulo? Una galleta. ¿Sí? ¿Cuáles hay ahí por ahí? ¿Está bien? Esta, esta y esta que es igual. Ah, son iguales estas dos. En verdad podríamos comer una entre usted y yo, así aquí en esta tienda, así como el que no quiere la cosa, ¿verdad? Por mí vale. ¿Se la compro y nos la comemos? Por mí vale. ¿Pero de qué dibujitos son estos? La comemos ahora. A ver, vamos a ver. Traducción. Galletita sabor chocolate. Bueno, aquí se la han currado. Pone galletita. Ahí se la han currado. Galleta. ¿Esto qué es? ¿La quiere o no y nos la comemos ahora? Señora, yo es que usted no la conozco. Pongo para ir a una tienda a comerme productos cola de pendienta. No sé, me acabas de decir. ¿Qué dice que yo le he dicho? Usted está loca. A ver, ¿qué hay aquí? Esto está blandito. Esto tiene que estar... ¿Qué es esto? Pone atrás. ¿Qué pone? ¿Qué es? Jalea con sabor a maracuyo. Bueno, esta también lo pone bien. Y esto qué gracioso, ¿no? Una vaquita aquí... Ahora, porque se habla una cosa... Ah, mira, vaquita del espacio. Porque la leche da gases. Entonces, si da gases, te tiras peos y vas al espacio. Entonces, como te comas esto, vas a volar de los peos que te vas a tirar. Y vas al espacio. Muy bien. Es lo que deduzco yo por el dibujito. Caramelo con sabor a sésamo. ¿Tienes algo más así guay por ahí o...? Tengo lo de Doraemon. Sí, lo de allí ya lo has visto. ¿Eso? ¿Eso qué es? Un ramen. Un ramen. Ah, y usted trata de sus cosas en la tienda. Uy, qué dependiente más mala. Un ramen. Mira que los verdaderos dibujitos son súper chulos, eh. Te iba a decir, tengo sticks de pollo. ¿Sticks de pollo? A ver. Bueno, yo lo muerdo y me imagino que es pollo asado y a lo mejor sabe. No, a esta no me apetece. Son sticks. Prefiero la bebida esa de niño feliz, que lo veo muy contento. ¿Cuánto vale...? Pesa, eh. ¿Y esto de qué es? Qué fruta más fea. Mira cuánto vale de fruta de liche. ¿Liche o lichi? Liche. Liche. ¿Cuánto vale? Mira, a ver. Y popa, 50 centímetros. Qué raro suena su máquina. Antes sonaba... Gekyll. Es verdad. Gekyll. Son 50 centímetros. A ver, por la otra vez, por la otra vez. Voy a cambiar el sonido. Por la otra vez. Cómo ha sonado, ¿no? Pica el oído y todo. Enseñó. Enseñó. Venga, déjamelo. Es que me entretiene usted con cada... ¿Cuánto me ha dicho usted que vale? Gimme. Gimme de... Gimme de niño sonriente, gimme. Pero voy a volver a pasar. Ah, vale, vale. ¿De qué se ríe usted? ¿Se ha comido un caramelo de estos, no? Venga, traiga, usted. Es que tiene que hacer el sonido y toda la máquina, si no, no lo ha pasado. Venga, a ver. 50 centímetros. Vale. 50 centímetros. Bueno, ya llevo... Espérate, la cosa es que ahora mismo, mira, yo a usted la he pasado un montón de veces, ya tengo que pasarle los productos para que me los vuelva a pasar, ¿no? Es verdad. ¿Me lo has metido en una bolsita? Sí. Vale. Pues mira, esto era dos por uno. Que en verdad no me ha dicho usted los precios de todo. Esto me ha dicho dos por uno, pero no me ha dicho cuánto vale. Por unos 50. Ah, vale. Usted me dice ahora mismo dos por uno, pero a lo mejor me cobra 15 euros por cada uno. Tome. Ah, ¿tiene bolsa y todo para guardármelo? Sí. Qué chula. Ahí encima una bolsa china. Aquí está hoy todo chino. Todo. Es la pintura de la casa. Más de un chino. Una caca colgada. Que lleva ahí colgada tres meses y ha pasado por todas las tiendas que hemos hecho. Pero no pasa nada. Todas las tiendas venden caca. En todas las tiendas se vende caca. Vas a ver si es más en China, que sí. Esto lleva aquí un buen tiempo, ¿verdad? Tenemos que hacer 24 horas comiendo. Será. No, no. Ese no, ese no. A ver. Venga. Está usted hoy... Cuatro horas comiendo. Dame el otro ramen. El otro ramen. Ah, que tienen que pasar los productos seguidos, ¿no? Que si no la máquina no hace bien el descuento dos por uno. Es cutre de máquina. El niño feliz. El ramen de Naruto. No, este era el de Pokémon. El de Pokémon. Eh... Vale, uno. Rodolfo Langostino, tome. Dos euros más cinco... No. Más tres. Cinco. Que es que estaba poniéndole precio. Ah, ahora mismo dice, voy a ir inventándome los precios, ¿no? Sí. ¿A usted le parece normal que yo coja los productos y yo estoy inventando ahora los precios? Toma, Rodolfo Langostino. Ojos de Juan. El mono. El larva. Ocho. Esto. Uy, no he visto esto si lo ponen en español. Esto ni te lo ponen. Dirán, ¿para qué? Si no te lo comerías ni tú. Toma. Muy bien. Eh... Por 50. ¿Cuál era el que ponía algo raro? Que nos ha hecho gracia. Ah, no, es verdad. El mono Putin. A ver, toma. Toma. A lo mejor es que se llama Putin. El mono. A lo mejor se llama Putin. Caramelo con sabor a manzana, ¿vale? Esto está guay. Esto, Tania. Eh... Esto son nueve. 9,50. Vale. Ah, y esto. Esto también lo había comprado. El carro lo dejo. No hace falta moneda. No lo dejo ahí así. Sí. Toma. 10,50. 10,50. Vale. ¿Tiene para servicio? No. ¿Y pago con móvil? No. Pues entonces me voy. Toma. ¿No tiene pago con móvil? Que no. ¿Y con tarjeta? Mira. Fíamelo. ¿Qué? ¿Tú no conoces esa palabra? Porque ya no se hace. Ah, lo de que ponías eso en una cuenta y después podías girar. Claro. La gente, tú antiguamente en las tiendas decía, compraba y decía, déjaselo a fiar a mi madre. Y lo apuntaba en un papelito y tú ya cuando te acordabas a los meses, pues yo así lo pagabas. Y así las tiendas tenían un montón de, de veras, un montón de gente, pero así se vivía antes. Apúntamelo. No. ¿Que no qué? No me lo fías. ¿No te fías de mí? A día de hoy es que eso ya no se hace. Ni en los, yo creo que ni en los pueblos. ¿El Sichun creo que lo hace? El Sichun no creo. El Sichun tú le dices, ahora te vengo a pagarte la barra, pero no es lo mismo. Es una barra en un momento dado así de la vida. Pero no va a hacer una cuenta que luego dices, ¿cuánto era? Pues me debes 5.000 pesetas. Y le dabas tú las 5.000 pesetas. No, es una amiga me dijo que se compró. En su patio se le digo, después te doy dinero. Sí, pero eso es diferente. Una cosa es un producto y otra cosa es hacer una cuenta. Hoy compro. Mañana vengo, dame pan, no sé qué sé cuánto, y apúntamelo. Y te lo apuntas. Y vas sumando, sumando, hasta el día que cobras que se lo pagabas. Pero vamos, era una locura. Tome, no tengo cambio. Pues de... O sea, le doy 100 euros y me dan cero. Ahí hay dinero, pero es que... Escúchame que como yo me enfado, empiezo a coger productos... Es que no tengo cambio, imagíneselo, ¿vale? No, espérate, vamos a hacer una cosa, no. Demelo, yo tengo cambio, démelo. Demelo, mira. Hacemos así y le digo, pongo usted la mano, pongo usted la mano. Tome, imagíneselo. ¡Buuu! 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 ¡Buuu!